Hoy hablamos episodio 1242, expresiones relacionadas con el humor. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio con explicaciones y ejercicios, y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Buenos días, tardes o noches, querido oyente. ¿Qué tal estás hoy? ¿Estás feliz o triste? ¿Fresco o cansado? ¿Atento o despistado? Estés como estés, hoy vas a ver que hay muchas maneras de hablar del estado de ánimo, del humor que tenemos en un momento determinado. Como es lógico, debido a que estás escuchando un episodio de expresiones, no vamos a decir que estamos felices, tristes, aburridos, contentos, sino que vamos a practicar con algunas expresiones que se refieren a esto. Expresiones tipo estar empanado, tener un humor de perros o comerse la cabeza. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones relacionadas con el humor. Y, como siempre, hemos preparado una historia para ti. En este caso, tenemos como protagonista a Laura, una profesora de un instituto que intenta interactuar con sus alumnos y preguntarles sobre su estado de ánimo. Vamos allá. Laura, profesora de matemáticas en un instituto, ha llegado esta mañana a clase. Como suele ser habitual, les ha preguntado a sus alumnos sobre su estado de ánimo. Para ella, no solo es importante su rendimiento académico, sino también su bienestar personal. Por eso les ha preguntado cómo se encuentran. Manolo, que estaba comportándose de una manera extraña, le ha respondido. Profe, hoy tengo un humor de perros. Alguien me ha robado el bocadillo. Además, era un bocadillo de calamares, mi bocadillo favorito. A continuación, Laura ha visto que Macarena estaba mirando al techo, un poco despistada. Por eso ella ha sido la segunda en responder. Profesora, estoy empanada. No me puedo concentrar debido a que mañana voy a ir al concierto de mi artista favorito. ¿Qué nervios tengo? El tercero en responder ha sido Jacoba. Profe Laura, estoy feliz como una perdiz. Mi perrita ha tenido cachorros, así que tengo muchas ganas de llegar a casa y comérmelos. Uy, perdón, no he querido decir eso. Quería decir darles muchos besos. Laura, aliviada, viendo que Jacoba no tiene planes de comerse a sus cachorros, le ha preguntado cómo está a Fernando. Profe, si te digo la verdad, me aburro como una ostra. No me gustan las matemáticas, las ecuaciones, las fracciones. Así que no tengo ganas de que empiece la clase. ¿Podemos hacer sudokus? Eso sí que me gusta. Tras Fernando, ha llegado el turno de Berta. ¿Qué ha dicho? Profe Laura, hoy me estoy comiendo la cabeza. No sé si comprarme un patinete eléctrico o una bicicleta eléctrica. Qué difícil es la vida de un adolescente. Por último, quien ha querido compartir su estado de ánimo ha sido Ignacio. Bueno, pues, profe, estoy para el arrastre. Anoche salí de fiesta y ahora me duele mucho la barriga. ¿Puedo ir al servicio? Ay, Ignacio, ¿qué tomarías en la fiesta para tener el estómago tan mal? No sabemos si Laura le ha permitido ir al servicio o no. Espero que sí. Pobre Ignacio, a ver si va a vomitar en clase. Bueno, pues llega el momento de ir a analizar las expresiones utilizadas en la historia. Han sido muchas y muy variadas. Vamos a por ellas. La primera de ellas ha sido la que ha utilizado Manolo. Tener un humor de perros. O estar de un humor de perros. Ambas opciones son correctas. La hemos escuchado aquí. Profe, hoy tengo un humor de perros. Alguien me ha robado el bocadillo. Además, era un bocadillo de calamares. Mi bocadillo favorito. ¡Qué tragedia tan grande! Pobre Manolo. Bien, pues si hacemos caso a la expresión tener un humor de perros, podemos decir que significa tener muy mal humor, estar enfadado. Manolo está muy enfadado porque alguien le ha robado su bocadillo de calamares. Tengo que decir que entiendo a Manolo, puesto que los bocadillos de calamares están muy ricos. Así, imagínate que estás caminando por la montaña, no tienes paraguas y, de repente, empieza a llover. Lo normal es que te enfades y vuelvas a casa teniendo un humor de perros, claro. Pasamos ya a la segunda frase del día. Ha sido la pronunciada por Macarena. Estar empanado. En su caso, estar empanada. Profesora, estoy empanada. No me puedo concentrar debido a que mañana voy a ir al concierto de mi artista favorito. ¡Qué nervios tengo! Macarena estaba empanada. ¿Significa que estaba comiendo pan? No. Significa que estaba despistada. Se dice que una persona está empanada cuando está adormecida, despistada, sin darse cuenta de lo que está sucediendo debido a que tiene la cabeza en otro lugar. Esto es lo que pasa muchas veces cuando nos enamoramos, que estamos empanados, especialmente los primeros días, cuando estamos pensando todo el día en la otra persona. Pasamos ahora a ver, o mejor dicho, a escuchar lo que ha dicho Jacoba. Ha utilizado la expresión estar feliz como una perdiz. Ha sido aquí. Profelaura, estoy feliz como una perdiz. Mi perrita ha tenido cachorros, así que tengo muchas ganas de llegar a casa y comérmelos. ¡Uy, perdón! No he querido decir eso. Quería decir darles muchos besos. Esperemos que Jacoba tuviera un lapsus y no tuviera esas intenciones. ¿Qué significa estar feliz como una perdiz? Sí, es bastante fácil deducir su significado, pero veamos su significado. Se utiliza para decir que una persona está muy feliz. Como puedes apreciar, hay rima entre feliz y perdiz. La perdiz no es un ave que se caracterice por tener una sonrisa muy grande, pero bueno, aquí lo importante es la rima. Esta expresión también funciona con otra rima, estar feliz como una lombriz. En este caso se habla de una lombriz, ya sabes, un animal que puedes encontrar en el jardín de tu casa. Llegamos a la cuarta expresión del día, aburrirse como una ostra. Esto ha sido lo que ha dicho Fernando. Profe, si te digo la verdad, me aburro como una ostra. No me gustan las matemáticas, las ecuaciones, las fracciones. Así que no tengo ganas de que empiece la clase. Podemos hacer sudokus. Eso sí que me gusta. Queda claro que a Fernando no le apetece mucho tener la clase de matemáticas. Fernando se aburre como una ostra. ¿Qué significa? Pues que se aburre mucho. Así de sencillo. Esta comparación parece muy acertada, puesto que las ostras no tienen una vida muy activa. Más bien todo lo contrario. Entonces, la próxima vez que estés en una cena con la familia de tu pareja, podrás decir, ¡Uf! Me aburro como una ostra. Mejor no. Mejor no decirlo. Mejor solo pensarlo. Y ahora, ¿recuerdas la expresión usada por Berta? Ha sido comerse la cabeza. Y la ha usado aquí. Profelaura, hoy me estoy comiendo la cabeza. No sé si comprarme un patinete eléctrico o una bicicleta eléctrica. ¡Qué difícil es la vida de un adolescente! Claro que sí, Berta. Un dilema de ese tipo podría paralizar el mundo. ¡Qué decisión tan difícil! Mientras Berta sigue pensando en qué comprarse, podemos explicar el significado de comerse la cabeza. Se dice que una persona se come la cabeza cuando piensa en algo demasiado. No se come la cabeza de manera literal, solo de forma figurada. No te preocupes. Sigue con la cabeza al completo. Si acabas de hacer el examen de DELE y no sabes si has aprobado o has suspendido, no te preocupes. No te comas la cabeza. Seguro que te ha salido fenomenal. Y si suspendes, tampoco te comas la cabeza. Podrás intentarlo de nuevo. Algunas personas que suspenden no se lo toman muy bien. Se quedan para el arrastre. Y esta es la última expresión de hoy. Estar para el arrastre o quedar para el arrastre. La hemos escuchado aquí, cuando Ignacio decía. Bueno, pues profe, estoy para el arrastre. Anoche salí de fiesta y ahora me duele mucho la barriga. ¿Puedo ir al servicio? Ignacio quería ir al servicio. Decía que estaba para el arrastre. ¿Por qué? Pues porque tenía el estómago en mal estado. Se dice que una persona está para el arrastre cuando está en muy mal estado, especialmente por cansancio o agotamiento. Así, si anoche no pudiste dormir ni un minuto debido al insomnio, es posible que hoy estés para el arrastre, que estés muy cansado. El origen de esta expresión lo encontramos, desafortunadamente, en la tauromaquia, cuando se retiran los toros de la plaza arrastrándolos por el suelo. Bueno, pues ya estamos llegando al final del episodio. Eso sí, vamos antes a revisar las frases de hoy. Han sido estas. Tener un humor de perros o estar de un humor de perros, estar empanado, feliz como una perdiz, aburrirse como una ostra, comerse la cabeza y, por último, estar para el arrastre o quedar para el arrastre. Ahora, dejo de comerte la cabeza. Dejo de comerte la cabeza porque nos vamos a ir despidiendo. Eso sí, quiero recordarte que puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Así que, ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana con más noticias en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!